Señora presidenta de la Asamblea Regional, señorías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, permítanme, Nuria. Hace 34 años, el 21 de julio de 1982, en esta misma ciudad de Cartagena, la capital legislativa de nuestra región, se celebraba por primera vez en la Asamblea un debate de investidura. Se elegía entonces como presidente de la comunidad autónoma a don Andrés Hernández Rojo, quien afirmó que la entrada en vigor de nuestro estatuto de autonomía nos permitía proyectar nuestra identidad regional desde la unidad y no desde el enfrentamiento. Hoy he querido que mis primeras palabras fuesen precisamente de recuerdo a quien fuera uno de los principales impulsores y defensores de nuestro modelo de autonomía. Y desde el reconocimiento y el agradecimiento a su trabajo en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos de todos los murcianos, rendirle homenaje haciendo mías aquellas palabras. Mi recuerdo, y en esta cámara seguro, a don Andrés Hernández Rojo. Ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo necesaria esa altura de miras para que, desde el compromiso público y la vocación de servicio a nuestra región, construir esa Murcia que queremos legar a nuestros hijos. Hoy debemos seguir proyectando nuestra identidad regional para hacerla más fuerte, desde la unidad de todos, no desde el enfrentamiento. Los 45 diputados de esta cámara, que representamos a un millón y medio de habitantes, de personas de esta región de Murcia, con su diversidad de opinión y de pensamiento, debiéramos tener eso muy claro. A toda una sociedad que, precisamente, espera de nosotros honestidad, compromiso, esfuerzo y voluntad para llegar a acuerdos que favorezcan el progreso de todos. La sociedad nos exige más patriotismo y menos partidismo, más defensa de los intereses colectivos y menos estrategia de autoconsumo político interno. Este es el espíritu con el que nació nuestra autonomía y que debe llevarnos a recordar que, cada día, sumando voluntades, contribuiremos a un mejor futuro para todos. Nos piden capacidad de entendimiento, soluciones a los problemas del día a día de la gente, que seamos capaces de mantener la concordia y la visión constructiva de nuestro sistema democrático. La campaña electoral, las campañas electorales, ya han acabado y los enfrentamientos políticos propios de esos periodos tenemos que hacer posible que queden atrás. Hemos agotado a muchos ciudadanos, a muchos españoles, cansados de un clima irrespirable, a veces, de confrontación política. Se ha provocado hasta acidez. Los ciudadanos nos exigen hoy más que nunca capacidad para elaborar propuestas concretas y viables. Debemos ser capaces de resolver sus problemas y, si seguimos yendo en direcciones opuestas, va a ser muy difícil conseguirlo. Creo profundamente en la democracia, en el parlamentarismo como expresión de la soberanía popular y de la libertad. En la Asamblea regional debemos hablar más de las personas, de sus preocupaciones y de cómo solucionar sus problemas, de cómo convertir ilusión en hechos y en realidades. Y ser capaces de trabajar juntos. Como dijo el presidente Hernández Ross, seamos capaces de trabajar desde la unidad y no desde el enfrentamiento. Vivimos hoy un tiempo nuevo que requiere de nosotros una nueva forma de hacer las cosas. El resultado es importante, pero también cómo lo conseguimos. Hoy es tan importante la meta como el camino. Hay tres principios que debemos lograr que formen parte de la naturaleza de nuestro sistema, de su estructura. La transparencia, la participación y la honestidad. Tres principios esenciales para que exista una total y plena confianza en las personas que representamos nuestras instituciones. Tres principios que tenemos que proteger unidos, tres principios que debemos impulsar, sobre todo quienes tenemos la responsabilidad, tanto en el Gobierno como en la oposición o en este departamento. Los murcianos nos piden más transparencia. Transparencia es credibilidad, es creer y aplicar el derecho de todos a conocer qué hacen sus representantes públicos para procurar mayores cotas de bienestar social. Es trasladar con nitidez en qué aplicamos sus impuestos, cómo desarrollamos a qué edad funciones para las que nos han elegido. Es también trasladar esos valores a la sociedad civil y empresarial, porque la transparencia no es solo cosa de un Gobierno o de los partidos políticos. Es una cultura de responsabilidad social. En mi Gobierno lo tenemos absolutamente claro y por eso creamos y pusimos en marcha y hemos fomentado e impulsado el Consejo de la Transparencia en la región de Murcia en el primer mes de esta legislatura. Y hemos abierto a la sociedad toda la información del Gobierno en ese nuevo portal que cualquier murciano puede consultar desde su teléfono móvil. Una transparencia real que vaya más allá de aquel tópico de las paredes de cristal. Porque en aquello que creemos es en la entrada de todos, de todos los ciudadanos a las instituciones para participar desde dentro. Co-participación en la co-decisión, en escuchar las críticas, las propuestas, las sugerencias que todos nos planteen, que todos los murcianos tengan la posibilidad de hacernos llegar. Lo más transparente es contar con todos en todas las decisiones. Abrir cada tarea a la participación desde la que se comience a diseñar una idea hasta que se lleve a la práctica. El Gobierno abierto, en el que también creo y con el que me comprometí en mi discurso de investidura y que he impulsado en estos doce meses transcurridos hasta hoy. Porque se fundamenta precisamente en esos principios de transparencia y de participación, de cercanía y proximidad. Recuperando la confianza de los murcianos en las instituciones que la representan, como los presupuestos participativos, que vamos a poner en marcha para el próximo ejercicio y que nos situarán como la primera comunidad autónoma que es capaz de asumir el reto de abrir ese importantísimo instrumento a la coparticipación social. Otro pilar de los que he hablado es la honradez, la honestidad, la credibilidad de cuantos representamos a las instituciones. Porque son solo unos pocos los que han causado mucho daño, en la imagen de los representantes políticos, al actuar deshonrosamente, fuera de la legalidad, aprovechándose. Somos muchos los que nos dedicamos con vocación de servicio público y con entrega máxima. Pero ahora es el momento de mirar adelante. Es necesario que subamos esfuerzos para que nuestro sistema democrático sea más fuerte y ejemplar. Para que contemos con normas que eviten cualquier atisbo de corrupción. Para que el férreo control ejercido por instituciones imparciales y la participación de todos evite que volvamos a vivir situaciones que nadie quiere que se repitan. Creo en la absoluta honestidad de todos cuando desarrollamos la tarea en las instituciones, en la comunidad autónoma, en la asamblea, en los ayuntamientos. Creo en su honestidad, en la de todos ustedes. Y creo que si somos capaces de mejorar las normas que ordenan nuestro funcionamiento, también se creerá en ello toda una sociedad que no puede estar confundida por espurios intereses electoralistas. Trabajar juntos nos hace más fuertes. Por eso es necesario profundizar en el Gobierno abierto, desde el diálogo, escuchando, alcanzando acuerdos. Llegando a pactos que son hoy más necesarios que nunca, imprescindibles. Así lo hemos vivido en este año en nuestra región, con un Gobierno que dio sus primeros pasos logrando un necesario consenso en cuestiones esenciales, como la financiación de nuestras universidades públicas. Las actuaciones que serían impulsar de alguna forma y luego contundentemente el apoyo a quien más lo necesita, o la apertura de un auténtico diálogo social. Actuaciones que precisan que trabajemos conjuntamente con el Gobierno de España. Contamos con competencias que nos han sido transferidas para desarrollarlas con agilidad, desde la cercanía, que han de ser una fortaleza para nuestra identidad regional y percibidas como una ventaja. Para ello, es preciso que en las regiones actuemos de manera coordinada, leal, desde la solidaridad y evitando enfrentamientos, y que el Gobierno de España base su actuación precisamente en los principios de igualdad, solidaridad entre todas las comunidades autónomas. Los últimos años han traído estabilidad y crecimiento. Afortunadamente, hemos contado con un Ejecutivo, presidido por Mariano Rajoy, que ha facilitado la recuperación y ha aplicado reformas necesarias para mirar al futuro con optimismo. Un Gobierno que ha creído en nosotros y ha puesto en marcha y a nuestra disposición herramientas que necesitábamos con urgencia, que ha incrementado en este mismo año la financiación a la región en 254 millones de euros, y que se ha comprometido a mejorar de forma definitiva la aportación que se realiza desde el Estado a las comunidades autónomas, ahora que la recuperación hace posible afrontar nuevos enfoques en los presupuestos generales del Estado. Salir adelante implica acuerdos de ámbito regional, pero también significa que toda España seamos posibles de tener ese compromiso leal. Los españoles, los murcianos, necesitamos ya que se alcance un gran Pacto Nacional del Agua, que evite la absurda vuelta a la confrontación entre vecinos, entre compatriotas, que algunos intentan emprender de nuevo. El agua debe ser un elemento de solidaridad, de unión, de progreso, y por eso, para toda España, un ingrediente fundamental de nuestra competitividad como nación. Lo que es bueno para Murcia es bueno para España. Entendemos así una cuestión fundamental como esta y la solidaridad de quienes formamos parte de este gran país, de esta gran nación, como una cuestión de Estado. Por eso, la defensa del agua ha sido y debe seguir siendo una reivindicación, para que requiramos todos, todos, un gran respaldo social y político, sin fisuras, sin color, trabajando juntos. Queremos acuerdos y creemos en ellos. Trabajamos para conseguirlo. Demandamos un trato justo en materia de infraestructuras que haga posible finalizar de una vez obras que están demasiado tiempo ejecutándose y que podrían peligrar si el próximo Gobierno de España cerrase sus puertas a los avances que hemos logrado fundamentalmente en este último año, que permítanme que lo resalte, han sido notables. Vivimos momentos de singular significado político y también administrativamente. A los políticos se nos exige, y lo comparto, una manera diferente de hacer las cosas, desde la participación, la cercanía, la proximidad, como he dicho antes, y a la Administración, como máxima gestora de los recursos públicos, más agilidad, eficiencia en sus respuestas y más transparencia en sus actos. Avanzar en la línea de lo logrado hasta ahora y demostrar nuestra capacidad para responder con éxito a las nuevas demandas sociales es el reto más inmediato y es el momento de lograrlo. Es nuestro momento. Es el tiempo de la recuperación y vamos a aprovecharlo, créanme. Vamos a hacer lo posible. Hace un año, las familias murcianas tuvieron la oportunidad de decidir y respaldaron un Gobierno que cree precisamente en ellos, en la familia, como pilar fundamental de nuestra sociedad, con su diversidad, con las particularidades de cada una de ellas, pero preocupadas, sin duda, porque aquel era un momento trascendental, el de consolidar la recuperación o volver atrás. Aquellas familias serían protagonistas de multitud de conversaciones entre sus miembros, familias que tuvieron la incertidumbre de esos padres y madres que veían peligrar su puesto de trabajo y que no sabían si luego podrían encontrar otro empleo con facilidad. Familias que se preocupaban del futuro de sus hijos, del futuro de sus ahorros, de sus empleos. La de unos hijos que debían elegir entre unos estudios con los que desarrollar sus inquietudes, pero preocupados por si con ellos estarían tomando una decisión equivocada, si realmente tendrían una salida profesional o si esa oportunidad se encontraba a miles de kilómetros. Familias que no sabían si podían llegar a fin de mes, si podrían irse de vacaciones en un tiempo como este, en aquel verano, o si podrían afrontar gastos en la educación de sus hijos. Familias con mayores, con personas que requerían por sus capacidades especiales una mayor atención. Y también familias que llevaban ya demasiado tiempo sumidas en la desesperación, sin ver un nativo de esperanza, en un futuro que veían incierto y que ya podían perder su empleo y muchos hasta su vivienda. Familias que precisaban el apoyo y la solidaridad de todos, de la sociedad de la que formaban parte para lograr algo tan sencillo como tener en la mesa un plato de comida. Familias que, en definitiva, señorías, lucharon por su dignidad. Esas familias, cada uno de sus componentes, tuvo la oportunidad de decidir a quién confiaba la tarea de la recuperación. Quién podía aportar soluciones reales a sus problemas reales, a sus problemas y a sus preocupaciones diarias. 236.456 murcianos quisieron que el proyecto que tuve el orgullo de liderar fuese el más respaldado. Nos encomendaron una tarea, gracias también a un acuerdo de investidura, que hoy, cuando ha transcurrido tan solo un cuarto de legislatura, nos disponemos a rendir cuentas en esta Asamblea Regional de cómo ha transcurrido ese año en nuestra comunidad, tanto a ellos como a quienes hace un año respaldaron otras opciones de gobierno. Para ellos también trabajamos sin descanso, para todos, para cada uno de ellos, porque somos el gobierno de todos, para todos y con todos. Las familias murcianas saben, como también lo sabe esta Asamblea, que hemos emprendido un camino de reformas valientes y serias, de cambios trascendentales que no pueden esperar. Para que esto sea posible, tenemos claro que solo acaba de empezar, pero también que quedan muchas cosas por cambiar, cosas que están yendo a mejor. Lo saben las casi 30.000 personas que han encontrado trabajo este año, porque hoy hay 33.000 personas paradas menos que hace 12 meses. Cada día se crean en la región de Murcia 120 empleos, y eso es muy importante, señorías, porque un nuevo centenar de familias respira cada día con más alivio y afronta mejor su futuro con más tranquilidad. Casi 840 nuevos empleos a la semana, jóvenes y mayores, mujeres y hombres. Más oportunidades. Nos queda mucho por hacer. Insisto, estamos convencidos. Y seguimos trabajando sin descanso porque con esa implicación de todo y con las medidas que se han puesto en marcha para apoyar a nuestras empresas, a nuestras pymes, a los autónomos, a la economía social, se van a crear, y ese es nuestro objetivo, 78.000 puestos de trabajo hasta el año 20. Una política de empleo que mira también a los jóvenes, porque son los jóvenes quienes tienen derecho a seguir haciendo más región y debemos garantizarles su oportunidad. Nuestra política de juventud es integral, pegada al terreno, atenta y muy atenta a todas las necesidades de ese colectivo de la población que tiene pendiente de resolver buena parte de sus problemas. Construyamos un presente de oportunidades para que tengan un futuro con más libertad. Durante este año se ha impulsado una de forma muy importante el programa de garantía juvenil en la región de Murcia, alcanzando ya a más de 10.000 jóvenes menores de 30 años inscritos en ese programa. Solo desde principios de 2016 hasta mayo ha pasado de 6.000 a más de 10.000 jóvenes. Además, la región de Murcia es la comunidad con mejor balance en el cumplimiento de los indicadores de garantía juvenil incluidos en el Plan Anual de Políticas de Empleo del País. Con una evolución positiva del empleo juvenil, que en el último año se ha reducido, según la EPA, en un 14% y en más de 7.500 personas, por encima de la media nacional, creo que son datos alentadores. Además, los incentivos de la garantía juvenil para las empresas hacen que el ritmo de crecimiento de la contratación indefinida entre los jóvenes sea bastante mayor que entre la población en general. Son logros que hemos sostenido también entre todos. Hemos sido capaces de retomar el diálogo social esencial para conseguir la estrategia para el empleo de calidad en la que han participado agentes económicos y sociales de la región, con los que compartimos y codiseñamos una hoja de ruta común que permita más y mejores oportunidades de empleo. 600 millones de euros hasta el año 2020. Más de 200 medidas para crear empleo de calidad, para reducir la temporalidad. Señorías, sin duda, esto es un gran paso también, decisivo me atrevo a calificar. Medidas que se suman a otras muchas, como el apoyo decidido al empleo autónomo, las ayudas a la conciliación para las mujeres víctimas de violencia de género, las destinadas a la mejora de la inserción sociolaboral de las personas con mayores dificultades en el acceso al mercado laboral, y todo ello siempre apoyando a los principales protagonistas, los emprendedores, los empresarios, los generadores de empleo, los verdaderos artífices del crecimiento, de la recuperación económica y la generación de inversiones. Nos sentimos orgullosos de nuestros empresarios, de su valentía, de su capacidad de sacrificio y de su aportación para sostener nuestro sistema, manteniendo y generando empleos para miles de murcianos. Dentro del colectivo empresarial, las cooperativas, la economía social, es también un importante motor de nuestra vitalidad. Una fortaleza en los momentos más complicados y un motor de desarrollo en un tiempo de recuperación en el que seguimos, como hemos venido haciendo este año, trabajando a su lado, con intensidad y compromiso. Gracias al trabajo de todos, nuestra economía creció un 3,2% en el primer semestre del año. La economía regional ha crecido cuatro trimestres consecutivos en tasas anuales superiores al 3%. Un dato a tener en cuenta, sin ninguna duda. Señora presidenta, señorías, el Gobierno, al final, es una herramienta de nuestra sociedad y de las familias para hacer que 265.548 estudiantes hayan culminado este curso, sus estudios, en 618 colegios e institutos, 386 de ellos bilingües. Somos una herramienta que ha permitido incrementar un 4,2% el presupuesto destinado a una educación de calidad y gestionarlo. En una región que, sin ninguna duda, con 1.302 millones de euros, permite seguir proyectando nuevos programas en ese gran objetivo de la calidad educativa y del éxito escolar. Con esto, se han podido conceder 38.483 becas, un 25% más que el curso anterior. Los comedores escolares han atendido a 14.632 alumnos y alumnas o, por ejemplo, a 18.500 usuarios del transporte escolar en la región de Murcia. A todos hemos brindado una oportunidad para que nuestras generaciones más brillantes, las mejor formadas, aquellas en las que creemos, puedan tener éxito. Éxito hoy y éxito mañana en un futuro profesional con más oportunidades. Hoy disponemos de más centros, de más docentes, como los 489 que esperan hoy acceder a la función pública tras las oposiciones que se han celebrado estos días. Oposiciones que hemos recuperado para seguir contando con los mejores profesionales en la formación de nuestras nuevas generaciones de murcianos. Y, por ello, el próximo año también vamos a convocar oposiciones en secundaria, en inspección y en catedráticos de conservatoria. Y seguiremos aportando más innovación en el trabajo de cada día, en la metodología, en el apoyo a la atención a la diversidad y a las altas capacidades. Debemos elaborar un nuevo y ambicioso plan de ciencia en la región de Murcia para adecuarnos a las necesidades de los investigadores. La producción científica en la región de Murcia fue, en el año 2015, del 3,2% respecto a la producción total española, mientras que nuestro PIB estaba en torno al 2%. Es decir, producimos más y mejor ciencia que nos correspondería, exclusivamente por peso económico. Pero debemos superar esas cifras y unificar criterios. Y para eso planteo la creación de una gran agencia regional de investigación y conocimiento, sumando los esfuerzos que hoy quizá estén dispersos y con absoluta colaboración con nuestras universidades y con las empresas. Nuestras universidades. Nuestras universidades públicas han formado este año a 38.294 estudiantes y la privada a otros 12.877. De todas ellas debemos sentirnos orgullosos porque creemos en la libertad de enseñanza, en la libertad de elección de los padres y en que nuestro sistema educativo y universitario es mejor por su variedad, por su diversidad, porque huye del dirigismo y porque todos los estudiantes murcianos son iguales, igual de importantes. Estudien donde estudien. Creemos en la libertad de todos y en todos los ámbitos, también en la educación. Por eso, seguiremos planteando la importancia de los conciertos educativos que cubren un importante espacio de nuestro sistema educativo. Dialoguemos, seamos capaces de alcanzar un gran pacto regional por la educación. Como el que planteé en mi discurso de investidura y por el que llevamos meses trabajando con un buen número de reuniones para implicar a cuantos más, mejor. Dialoguemos, también para hacer un nuevo presupuesto, facilitando la participación de toda la sociedad en su elaboración. Un presupuesto participativo y responsable, que huya del dogmatismo y que busque ante todo ser útil a la gente, al proyecto de región en esta nueva y esperanzadora etapa. Un presupuesto en el que sigamos destinando la mayor parte de las políticas y de los recursos a las políticas sociales, sanitarias, educativas, que hoy reciben, como saben, ocho de cada diez euros de nuestros recursos públicos. Contamos con una atención médica de la que debemos sentirnos orgullosos, la que cada día del año se ofrece en once hospitales, en ochenta y cinco centros de salud, en ciento setenta y ocho consultorios, que junto a los veintisiete servicios de urgencia de atención primaria y los doce puntos de atención continuada, elevan a trescientos dos los puntos de la red de atención sanitaria de primaria en la región de Murcia, que vamos a promocionar, a cuidar, a impulsar. Además, hoy, cualquier componente de una familia murciana que requiera una intervención quirúrgica espera treinta días menos que hace un año. Hemos reducido la lista de espera en un mes y los tiempos de demora, como nos comprometimos a hacer en esta misma tribuna. Hace un año. Tres mil de ellos hoy ya han sido operados, además, desde el mes de abril en el hospital del Rosel de Cartagena, que ha vuelto a reactivar, como saben, sus quirófanos y la hospitalización de sus salas. Y quienes han requerido una atención oncológica en Yecla, en Lorca, donde además hemos llevado a cabo importantes mejoras en el hospital Rafael Méndez, o en Caravaca de la Cruz, están siendo atendidos en sus hospitales más cercanos en lugar de tener que desplazarse a la ciudad sanitaria Virgen de la Rixaca. Por cierto, un hospital Virgen de la Rixaca que en el año 2015 ha sido en el que más donaciones de órganos se han registrado en España. más de 300, cinco puntos por encima de la media. Estamos escuchando a todos y contando con ellos para elaborar un gran pacto regional por la sanidad que en tan solo tres meses, perdón, tres semanas, ha recibido más de 130 propuestas reafirmando precisamente lo positivo que es abrir cualquier actuación a la participación ciudadana. Y podríamos encontrar también a personas en esas familias de las que yo les hablaba antes y algunas de ellas que están participando en estos acuerdos, personas con familiares que sufren hepatitis C y que este año han recibido un nuevo tratamiento. Hemos destinado 27 millones de euros para que los nuevos tratamientos lleguen a todos los afectados de los grados tres y cuatro. Hoy, en nuestra región, los extranjeros sin recursos tienen acceso a una atención sanitaria integral. Hemos articulado un sistema de atención que ha contado con la participación y las opiniones de las organizaciones que trabajan con este colectivo. Un fruto más del diálogo y de la participación y de una política abierta y cercana. Proteger la salud es una tarea de todos y a todos debe implicarnos. Por ello, hoy, los niños son vacunados contra la varicela, las embarazadas contra la toferina. Un esfuerzo que tendrá resultados en la salud, que es de lo que se trata, buscar generaciones más sanas e implicadas en su autocuidado para así combatir el principal reto de la sanidad actual, como ustedes saben, que es la cronificación de la enfermedad. En la región de Murcia, cada familia, cada persona, cada paciente tiene detrás el respaldo de toda una sociedad. Nadie se queda atrás en estos servicios porque nuestro sistema es solidario y aquellos que precisan de una mayor atención la han recibido, como las 3.950 personas que cuentan hoy con plazas en los centros de atención residencial, centros de día y de promoción de la autonomía para las personas con discapacidad, centros que cuentan ahora con 299 plazas más que hace un año. Se unen a las 30.300 dependientes que atendemos, 6.000 de ellos nuevos incorporados desde el pasado mes de julio, 6.000. También, más de un millar de personas con discapacidad intelectual que dejarán de pagar importe alguno en los centros de día o en la ayuda a domicilio o los más de 220 que han visto reducido significativamente el copago. En estas familias que son protagonistas de nuestra acción diaria, hay un buen número de personas mayores. 20.000 de ellos reciben un apoyo específico del Gobierno regional, 2.947 en residencias, 1.021 en centros de día, que además han ampliado este año el número de plazas con las que cuentan en 520 más. 4.881 de nuestros mayores cuentan con un avanzado servicio de teleasistencia, que es un ejemplo en toda España. Y a ello deberíamos sumar los 3.597 plazas de residencia o las 14.841 personas que reciben una prestación económica en el ámbito del entorno familiar, en sus familias, para las que hemos puesto en marcha la elaboración a través de un proceso también participativo de un nuevo plan regional de familia, una política integral de atención desde el reconocimiento del valor que estas tienen y que consideramos imprescindibles en el desarrollo de nuestra sociedad. Hay muchas personas que precisan de una atención especial y que han recibido el respaldo de todos los murcianos a través de sus instituciones, como las mujeres que son víctimas de la violencia de género, para cuya atención hemos incrementado este año el presupuesto en un casi 14% en la atención telefónica y un 25% en la red de centros de atención especializada. También sus hijos, porque hemos aplicado un sistema integral de gestión unificada de expedientes de violencia de género, pionero en nuestro país. Con todo, señorías, y estando ahí cuando se nos necesita, es fundamental que trabajemos antes de que esto suceda, en la educación, en la prevención, en la toma de conciencia de todos, para erradicar definitivamente la siempre detestable y condenable violencia contra el ser humano, en cualquiera de sus formas. Pero, además, con el comienzo del próximo curso escolar, implantaremos en los centros educativos de secundaria la guía de actuación y prevención en materia de violencia de género y también destinaremos 15 millones de euros al Plan Estrategio de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres 2016-2020. Señorías, hoy, cuando se cumplen 19 años del asesinato por los terroristas de ETA del concejal de Hermoa, Miguel Ángel Blanco, nuestra sociedad debe seguir teniendo presente el respaldo a las víctimas del terrorismo. Recordarla, que sientan todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento, siempre. Para ello, precisamente este año, hemos impulsado la Estrategia de Apoyo Integral y Reconocimiento a su memoria y a la de sus familias, que se desarrollará a lo largo de los próximos cinco años. Hasta 81 medidas, ayudas, acciones concretas, supone un marco de actuación estable, continuado y coordinado que cuenta con el consenso de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo. Debemos construir una región mejor, hacerlo para ese millón y medio de personas que han depositado la confianza en todos nosotros. Y cuando digo nosotros, les incluyo a todos, gobierno y también oposición. Esperan altura de miras y responsabilidad, acciones que antepongan a las personas su bienestar y su futuro por encima de cualquier otro interés o estrategia partidista. más patriotismo y menos partidismo. la democracia no solo puede ser considerada una estructura jurídica o un régimen político, sino un sistema de vida fundamentado en la constante mejora económica, social y cultural de las personas a la que se debe. Los hombres y mujeres de esta región, nuestros jóvenes, las familias, el tejido productivo, los emprendedores, los empresarios, los autónomos, la economía social, las organizaciones sociales, el tercer sector, demandan fiabilidad. Y esto quiere decir estabilidad, confianza y seriedad para gobernar con aciertos. Fiabilidad como clave para consolidar esas políticas sociales que comienzan por el empleo y, por tanto, precisan de actuaciones que contribuyan a mejorar nuestro modelo productivo. Hemos sido pioneros en impulsar el salto de las empresas regionales a la cuarta, a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial con el plan Industria 4.0. Estamos destinando dos millones de euros para que las empresas puedan desarrollar actuaciones de modernización mediante la incorporación de soluciones digitales. Y vamos a poner en marcha un programa de préstamos directos gestionados por el Gobierno regional dotado con 13 millones de euros para empresas que deseen innovar mediante la transformación digital de su proceso. También estamos siendo pioneros en encontrar nuevas vías para la internacionalización y para la búsqueda de nuevos canales de comercialización en los mercados, mercados emergentes como las actuaciones emprendidas en Chile, Irán o Cuba. Y les anuncio que voy a impulsar una potente política regional fuera de la región. En un mundo absolutamente globalizado como el actual debemos ser fuertes influyentes y estar mucho más presentes fuera para beneficiar a los de dentro. Fortaleceremos nuestra presencia activa en el ámbito nacional e internacional en todos los órdenes, en todos los ámbitos donde pueda ser rentable y conveniente hacerlo. Y también tendremos que trabajar por eliminar la incertidumbre de muchos empresarios que ven en la salida del Reino Unido y de la Unión Europea un riesgo para sus exportaciones. Trabajamos ya junto al resto de comunidades y en colaboración con el ICEX en diseñar planes concretos que sirvan para prevenir y amortiguar en su caso esos posibles riesgos. Trabajamos, señorías, para garantizar seguridad. Y contribuir a mejorar la capacidad productiva y la rentabilidad de nuestras empresas es hacerlo a la creación de empleo y también al mantenimiento de este, porque va más allá de devolver la vitalidad a nuestra economía. Busca su consolidación y su fortaleza de cara a los próximos años. Mejoraremos la productividad de nuestras empresas en la medida que mejoremos la calidad del empleo y apostando por el talento y la capacidad de nuestros universitarios, de nuestros alumnos, invirtiendo en innovación en tecnología y en un avanzado sistema de infraestructuras empresariales como son los centros tecnológicos y los centros europeos de empresa e innovación, en los que hemos invertido este año 2,6 millones de euros. La aprobación de medidas de simplificación administrativa y la modernización de los procedimientos en la Administración que pusimos en marcha como ustedes saben a finales del pasado mes de abril, cumpliendo también un compromiso de hacer de la región de Murcia la más emprendedora de España, la de mayor libertad económica, conllevaba así un beneficio directo e inmediato para 24.000 de los 30.000 proyectos empresariales que cada año nacen en nuestra región. Medidas que están ya permitiendo reducir la carga burocrática, rebajar los tiempos de respuesta, de trámite y facilitar la toma de decisiones a la hora de realizar inversiones en nuestra comunidad autónoma por parte de empresarios murcianos, pero también foráneos. Hoy somos más atractivos para la inversión exterior. Muchos de ellos tienen como principal referente el turismo, una de las fortalezas de nuestra economía, de nuestro mercado laboral y de nuestro progreso. Debemos aspirar a que nuestro turismo sea de mayor calidad, se diversifique y se desestacionalice y atraigamos más visitantes para disfrutar de nuestros tesoros patrimoniales, culturales, de nuestro clima, de nuestra gastronomía, de nuestro medio natural, de nuestros festivales y tradiciones. Por primera vez, se ha creado una hoja de ruta absolutamente detallada, el plan estratégico del turismo para el año 2015-2019, nacido, cómo no, del diálogo con todo el sector y donde se establecen con absoluta claridad los pasos a seguir para la promoción de cada una de las modalidades turísticas en nuestra región. Actuaciones como el Camino de la Cruz, en el marco del año jubilar 2017, en Caravaca, el plan del fomento del turismo deportivo, el turismo de cruceros o la desestacionalización mediante la atracción de turismo del centro de Europa ya ofrecen datos claros de cómo el récord del empleo en el sector en el primer cuatrimestre de este año ha sido un hit o de las visitas internacionales en el mismo periodo de tiempo. Deporte y cultura inciden también en el turismo y alcanzan un amplio desarrollo en la actividad diaria de toda nuestra sociedad. La cultura es una responsabilidad compartida, una cultura de todos, no solo de las instituciones. Queremos que sea más fuerte y más participativa, una cultura cercana, próxima, que pueda ser disfrutada por las familias, por los turistas y también por los expertos protagonizadas por los profesionales. Cultivar la cultura, hacer más cultura de la cultura y para ello pretendemos poner en marcha un plan estratégico de la cultura y el deporte desde este año hasta finales de legislatura y, por supuesto, también abrirlo a la participación de toda la sociedad. Para que llegue a todos, hemos puesto en marcha el plan de espacios expositivos y pronto, muy pronto, contaremos con un bono cultural que destinará 600.000 euros a las industrias culturales de la región de Murcia, un sector que verá incrementados sus empleos al menos un 10% en esta legislatura. En el ámbito de la cultura vamos a constituir también la mesa de la tauromaquia con el objeto de preservar en la región de Murcia sus tradiciones, el reconocimiento de la fiesta y el estudio y la divulgación de la protección de la cultura taurina. Nuestra apuesta por la cultura nos ha llevado este año a buscar nuevos recursos, a apoyar la participación de todos en lograr en este ámbito la excelencia que todos buscábamos. Y para ello hemos puesto en marcha este año las exenciones fiscales en cultura y deporte, una cultura cercana y un deporte que alcanzará pronto las 100.000 licencias en nuestra región con un objetivo además de llegar a 30.000 en el ámbito femenino. A ello se suman los 50.000 niños que participan en el programa de deporte escolar y nuestros deportistas destacados para los que este año hemos logrado recuperar también una línea y un programa de ayudas específicas. Planes donde también trabajamos con los municipios y en este ámbito quiero recordar y además con la importante presencia de alcaldes y alcaldes aquí esta mañana que antes de cumplir un mes al frente del gobierno constituí el Consejo de Alcaldes tal y como me comprometí en el debate de investidura. Un nuevo marco de colaboración y de cooperación con los 45 ayuntamientos de la región para tener un contacto mucho más fluido y cercano un órgano que nace con la vocación de debatir y analizar propuestas de interés municipal en todas las áreas. Queremos mejorar la financiación municipal y solventadas las dificultades en la aplicación del presupuesto estoy seguro de que así vamos a ser capaces de hacerlo porque como bien saben ya a estas alturas la elaboración de un presupuesto va más allá de la declaración de intenciones y de buenas voluntades y debe cimentarse en las posibilidades reales cuando uno toma decisiones al respecto. Al final también aquí hace falta más diálogo y sobre todo hace falta que si se adoptan decisiones que inciden en la sociedad se escuche a esta se esté en el Gobierno o en la oposición estoy convencido que aquí también lo vamos a hacer mejor. Para el Ejecutivo que presido esto es lo que practicamos desde el minuto uno o incluso antes porque concurrimos a las elecciones con un programa que hayamos pactado con las personas con los colectivos con la sociedad. Hay además situaciones que requieren de un mayor esfuerzo de consenso como lo él lo es la defensa de nuestra agricultura. No podemos renunciar a la que es nuestra seña de identidad nuestra fortaleza como región y el motor más importante de nuestra economía. Estamos orgullosos de cada nueva variedad de fruta o cada verdura que se investiga por ejemplo en el IMIDA de cada tecnología avanzada de riego desarrollada en alcantarillas de cada caja de madera de chopo fabricada en Moratalla de cada camión frigorífico de Molina de Segura que transporta fruta y hortaliza al resto del mundo desde el campo de Cartagena por ejemplo hasta el mercado de Berlín de cada bolsa de plástico para proteger nuestros productos fabricados en Alhama de Murcia. Estamos muy orgullosos del trabajo que hacen todos ellos porque la agricultura está en gran parte de nuestra economía directa o indirectamente. Por eso la sequía que padece el campo murciano merece que todos los que aquí contamos con representación estemos al lado de nuestros agricultores de las familias del ámbito rural que no han renunciado a hacer cada día más fecundas nuestras tierras pero sea la falta de agua y que con su esfuerzo y tesón han mantenido la fortaleza económica e internacional de nuestra agricultura base buena parte base en base de nuestra economía. Hay que conseguir prolongar y ampliar las ayudas y las medidas extraordinarias que hemos logrado este año para atender esta situación garantizando que llegue agua y que ésta sea asequible para hacer rentables las cosechas. Hace falta que sigamos defendiendo todos el trasvase Tajo Segura con rotundidad sin titubeos sin demagogia. El trasvase es el mejor símbolo de una España solidaria y la ley del memorándum debe cumplirse sin vacilación. Debemos unificar esfuerzos y lograr por fin un gran pacto nacional del agua que aporte soluciones definitivas tanto por el contenido de éste como por el respaldo unánime de todos cuanto en ello contribuimos a mantener al menos 100.000 familias en la región de Murcia. El agua es un asunto de Estado. Démosle, por tanto, una solución acorde a esa categoría. Hagamos posible juntos el acuerdo en la defensa de lo que nos debe unir como murcianos. Mientras, nuestra región mantendrá su posición de liderazgo en materia de depuración y reutilización de agua. Impulsaremos la modernización, la investigación, la eficiencia que hoy nos hace ser ejemplo más allá de nuestras fronteras. Y lo haremos estando siempre del lado de nuestros agricultores, apoyándoles como hemos hecho hasta ahora, por ejemplo, en los avances logrados en los seguros agrarios, en las ventajas obtenidas con la creación de la mesa del vino o con el plan de promoción de frutas y verduras en las aulas de nuestros colegios de la región. Contribuir a mejorar las condiciones del campo murciano es mejorar nuestro entorno, nuestro medio ambiente, como también lo es planificar la Red Natura 2000, que fue en su día un compromiso y hoy es una realidad en plena ejecución. Como lo es la elaboración del Plan Regional de Adaptación al Cambio Climático o el Plan de Mejora de la Calidad del Aire, que entró en vigor el Plan Integral de Residuos de la región de Murcia, cuya aprobación nos ha convertido en una de las primeras comunidades autónomas en adaptarnos precisamente al Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos. Somos una región limpia y sostenible, un Gobierno que está centrado en prevenir la contaminación y corregir aquello que incide negativamente en este ámbito. Y en este sentido, el Gobierno de la región de Murcia viene trabajando intensamente con el Gobierno de España en la búsqueda de soluciones a la actual situación del Mar Menor. Soluciones que comiencen a aplicarse ya, partiendo de una base que quiero dejar muy clara desde el primer momento. Hay que investigar, mejorar, corregir cualquier situación, pero debemos actuar todos con rigor, todos. Los informes técnicos, los análisis químicos con los que defienden, son los que defienden, insisto, la calidad de las aguas. Y son y serán públicos, como ya ha anunciado este Gobierno. Todos ellos dicen que la calidad del agua es apta para el baño y no hay presencia alguna de fitoplacto tóxico ni contenido bacteriológico. No hay presencia alguna. No es una declaración política, señorías. Son informes del Laboratorio de Sanidad y de la Universidad Politécnica de Cartagena. Nuestra misión es contribuir a que se solucionen los problemas, no a crearlos. Es claro y evidente que el compromiso del Gobierno de la región de Murcia, además liderado con agentes implicados para dar soluciones definitivas a los vertidos en la Rambla del Albujón, es una prioridad. El martes 7 de junio se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de esta región para iniciar dos vías de actuación que permitan dar una solución integral, que nos van a permitir actuar ya con urgencia en la mejora del Mar Menor. La primera de esas vías consiste en iniciar conjuntamente por ambas administraciones el procedimiento de evaluación ambiental de los proyectos precisos precisamente para alcanzar el objetivo de vertir o cero de contaminantes al Mar Menor. Y ya se ha comenzado a realizar y está muy avanzado un diagnóstico completo de la situación del Mar Menor para evaluar todas las circunstancias concurrentes y las alternativas de una solución integral. Entre las actuaciones de emergencia se incluye la creación de humedales artificiales, la instalación y evaluación de los diversos sistemas de desnitrificación en origen, pero también el desvío de los efluentes tratados desde la Rambla del Albujón a otros puntos de evacuación a través de nuevas infraestructuras de conducción. Investigación, discusión, participación, ejecución. Un trabajo que se suma a otros muchos que llevamos haciendo desde hace tiempo para proteger y mejorar el Mar Menor y que sería injusto no reconocerlo. El Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y de la Franja Ritoral Mediterránea de la Región de Murcia que se encuentra precisamente en periodo de exposición pública desde el pasado 24 de junio. Medidas para las buenas prácticas ambientales en las playas, en el control de medusas, en un control especial de seguimiento del caballito de mar o la creación de tanques de tormenta de los cuales cinco ya están funcionando, debe contribuir con todo a mejorar un entorno que, como saben, tiene una herramienta fundamental para su protección en la inversión territorial integrada, que permitirá sumar fondos de distintas Administraciones, incluso europeas, y actuaciones diversas para poder cumplir con todos estos objetivos. De todo ello, se dio cuenta hace solo unos días en el llamado Consejo del Mar Menor. Hoy, poco después de cumplir un año al frente del Gobierno de la región de Murcia, es el momento de comprobar cómo muchos, me atrevo a decir, la mayoría de los compromisos que adquirimos en nuestro programa están en marcha o se han cumplido. Están también los que se recogían en el acuerdo de gobernabilidad, de investidura con el Partido Ciudadanos, en aras de facilitar junto la recuperación de la región y que reconozco la valía de aquel acuerdo de investidura, su cumplimiento y el impulso que cada día se le da. Los murcianos nos pidieron acelerar la recuperación, aquel acuerdo lo permitió. Fue entonces un objetivo y hoy está siendo una realidad que debe serlo además para cada persona, para cada familia, para cada empresa, para cada pueblo de esta región. Los resultados de gobernar para un millón y medio de personas hacen que hoy hayamos avanzado en lograr las infraestructuras necesarias para los planes que van a permitir nuestro desarrollo. El AVE. Señorías, el AVE está más cerca que nunca y lo saben y llegará soterrado a la ciudad de Murcia gracias a los compromisos adquiridos con el Gobierno de España el 30 de julio de 2015 y el 4 de enero de 2016. También con un pacto con el Partido Ciudadanos en la región de Murcia y que garantizan que el AVE pase bajo tierra en los pasos a nivel de Santiago el Mayor y Senda de los Garres. Hace tan solo un año se firmó un acuerdo único en España que fija fases y plazos para el soterramiento del AVE a su paso por la ciudad de Murcia. El Ayuntamiento, su alcalde, importantes colectivos de la ciudad y de la región y estos grupos políticos que he mencionado han hecho un gran esfuerzo. Insisto, el AVE gracias a la inversión de 500 millones de euros en la pasada legislatura está más cerca que nunca. Y además, por primera vez, el Ministerio de Fomento incluye una partida de 20 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para las obras del AVE a Cartagena. El Gobierno trabaja en los trámites previos a la licitación de esas obras y tras seis años paralizadas se retomaban en diciembre las obras para culminar la variante de Camarilla con un acuerdo que también ustedes conocen con la Autoridad Portuaria de Cartagena que aporta 36 millones de euros y a DIF con un plazo de ejecución de 18 meses. Junto a ello, el Ministerio de Fomento anunció en junio la adjudicación definitiva de las obras de la regeneración de la Bahía de Polmán proyecto que contempla una inversión de más de 30 millones de euros y un plazo de ejecución de 46 meses generando más de 200 empleos directos e indirectos. Y a estas infraestructuras esenciales se suman los avances que hemos logrado este año para la apertura del aeropuerto internacional en el que se está manteniendo contactos para poder licitarlo en fechas muy próximas con las mayores garantías y que de esta forma sea atractivo para los operadores. Para ello ha sido preciso realizar un inventario de bienes que hay que de todos los bienes que hay en el mismo en torno a 5.000 bienes muebles e inmuebles valorados en más de 170 millones de euros y se ha realizado un nuevo plan de negocio con información actualizada del mercado del transporte aéreo de pasajeros. Todo ello tras lograr la comunidad como saben por fin asumir la propiedad del aeropuerto el 23 de marzo del año 2016. Junto a ello estamos dando pasos firmes para la puesta en marcha de la zona de actividades logísticas de Murcia entre la administración regional y la local. También aquí mi reconocimiento y agradecimiento al alcalde de Murcia y a su equipo. En cuanto al azar de Cartagena debo anunciarles que en el boletín oficial de la región de Murcia de hoy ha salido publicada la licitación del estudio de debilidad para su construcción en Los Camachos. En el boletín oficial lo pueden consultar. Y del mismo modo hemos conseguido el compromiso del Ministerio de Fomento para adelantar una anualidad la finalización de las obras del tramo Jumilla-Yecla en la autovía A33 que une Murcia con Valencia por el interior con lo que estarán acabadas en 2017 un año antes de lo previsto. Además se licitarán antes de que acabe este año el tramo Jicla-Caudete. Estos avances han contado con los inconvenientes derivados de la necesidad de tener cuanto antes un gobierno estable en España con el que firmar por ejemplo un convenio que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Fomento para la ejecución por nuestra parte del tramo Alquería-Santomera de la autovía RM1 lo que conocemos como Autovía del Bancal. Y no quisiera dejar de mencionar en este capítulo de los avances obtenidos en la reconstrucción de nuestra región la reconstrucción de Lorca que sigue siendo una absoluta prioridad para el gobierno regional y que este año ha visto ya como cuatro barrios estaban reconstruidos en su totalidad y como el resto se encuentran en pleno desarrollo al que se le suman las nuevas infraestructuras acometidas para concluir las tareas emprendidas en el año 2011 absoluta prioridad que continuará siendo nuestra región señorías mira con ilusión hacia un futuro mejor y que lo estamos consiguiendo entre todos lo hacemos desarrollando un plan de libertad económica en la región de Murcia en el que estamos bajando impuestos el 50% del impuesto de sucesiones y donaciones con el compromiso de suprimirlo en esta legislatura donde hemos impulsado deducciones en el IRPF en materia educativa o las contribuciones a la cultura y al deporte donde hemos rebajado impuestos a actividades económicas y congelado tasas y precios públicos un plan señorías que conlleva el impulso de la administración electrónica con el compromiso de papel cero en los próximos tres años con medidas de gran alcance en la simplificación administrativa que profundiza en el diálogo social que incluye este año una oferta de empleo público de 2.124 plazas la resolución del problema de los interinos de larga duración y del personal laboral indefinido no fijo o un incremento de retribuciones del 1% y el acuerdo para el pago de la totalidad de la paga extra de 2012 estas actuaciones se desarrollarán desde el firme compromiso con la reducción del déficit un déficit público que de acuerdo con el objetivo de estabilidad presupuestaria cumpliremos al final de legislatura la región verá incrementados en un 22% los fondos que recibe de Europa hasta el año 2020 a pesar de la reducción que estos de estos que ha sufrido España y abordaremos además de una forma valiente la reestructuración de la deuda con el consiguiente ahorro de interés mejorar nuestra región nuestra administración nuestros recursos es un trabajo que hemos de realizar también todo porque todo nos debemos a los ciudadanos y a las ciudadanas de la región de Murcia a esas familias que hoy afrontan con algo más de tranquilidad su futuro familias que deben mirar este a ese futuro con la certeza de que en un año la situación ha mejorado para todos ellos que habremos sido capaces de estar a la altura de lo que esperaban de nosotros para la creación de empleo y las cifras que he dado antes para garantizar su estabilidad su bienestar su confianza para conseguirlo y hacerlo posible estoy planteando hoy una serie de propuestas a las que espero que todos seamos capaces de sumarnos porque por encima de la sigla o los grupos son las propuestas de recuperación de las personas a las que nos debemos construyamos ese puente entre lo que hemos hecho hasta hoy y lo que tenemos que seguir haciendo para mejorar más y hagámoslo entre todos juntos haremos posible el éxito de la estrategia por el empleo de calidad dotada con 600 millones de euros para desarrollar más de 200 medidas basadas en el diálogo social y con unos objetivos plenamente definidos para el año 2020 crear 78.000 empleos y alcanzar las 620.000 personas ocupadas en la región de Murcia Juntos Juntos avanzaremos hasta ese gran pacto nacional del agua en el que la voz de la región de Murcia sea de la amplia amplísima mayoría la suma de todos los grupos será una fortaleza para lograr un objetivo que deberíamos compartir que estoy convencido compartimos Juntos debemos definir un gran acuerdo sobre infraestructuras prioritarias para la región de Murcia acordando cuáles son cuando hay que hacerlas posibles en la vertebración de esta región de su desarrollo y de la generación de nuevas oportunidades Juntos también haremos posible el diseño y la elaboración de un plan estratégico de agricultura ecológica el 27% de la superficie cultivada en la región ya es ecológica somos la región con mayor superficie agraria útil dedicada a este modelo de producción y debemos seguir incrementando nuestra apuesta por ella y las señorías las ideas nuevas necesitan de espacio y deben venir con el abrigo del acuerdo pactos con la participación de toda la sociedad como el necesario pacto por la sanidad que en sólo tres semanas ha recibido 130 propuestas ciudadanas necesitamos ese pacto por la sanidad que posibilite una planificación desde la eficiencia y la eficacia con transparencia y será mejor si para ello todos alcanzamos un gran acuerdo y pactos también con los municipios para convertir las ciudades de la región de Murcia en un gran laboratorio y experimentación combinando innovación social el emprendimiento el desarrollo tecnológico para la calidad de vida queremos ser ejemplo de la estrategia 4.0 pasar esta legislatura de 20 a 200 empresas inteligentes en esa ciudad objetivos que serán siempre más sencillos de alcanzar sumando el esfuerzo de todos las propuestas el trabajo y nuestra iniciativa común quiero saber señorías si puedo contar con ustedes en esta noble tarea es más quiero estoy convencido que los murcianos también quieren saberlo alcancemos compromiso como dijo hace unos días el presidente Obama en su visita a Madrid seamos capaces de alcanzar compromisos y de mantenerlos señora presidenta señorías no podemos crecer solos a lo largo de este año estaremos y estamos consiguiendo que nuestra región sea un referente en libertad económica hemos de ir más allá si todos somos capaces de implicarnos y dejar atrás cualquier objetivo que no sea el de respaldar a nuestra sociedad seremos un referente de libertad en muchos más ámbitos y aspectos de nuestra vida la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos la libertad de los jóvenes para elegir su futuro y para hacer y para hacerlo posible en su tierra la libertad vital que ofrece a las personas que necesitan ayuda saber que cuentan con ella con el apoyo de una sociedad solidaria la libertad de vivir y realizarse teniendo formación trabajo y servicios públicos adecuados la libertad de elegir participar confiar en unas instituciones transparentes y modernas al servicio de un millón y medio de personas la libertad que decía don Quijote es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida muchas gracias